El perfil psiquiátrico que se puede establecer de Hernán Calderón Argandoña. Mira, yo tengo aquí la evaluación psicológica de Hernán Calderón que me pasó la Fernandita. Realmente es penoso lo que dice. Que dice, descompensación de personalidad, ideación suicida en segundo lugar, herida narcisística abierta. En mi perra día había escuchado este diagnóstico. Cambios bruscos sin transición entre lealtad y deslealtad. Y esto ya el colmo, el colmo a la pata en el ojo del informe. No hay patología del ánimo y no habíamos quedado que tiene ideación suicida. ¿Con qué se asocia el suicidio con las depresiones? Entonces, realmente un informe vergonzoso. Con respecto a mi opinión del caso, remítanse por favor a la escena del ascensor. Cuando Hernán Calderón Argandoña baja con la polera llena de sangre y se empieza a sacar selfies. Una de las cuales le manda, parece, a un ser querido de él. Eso es para hacer una clase de frialdad de una persona portadora de un trastorno antisocial de la personalidad. A propósito, el tema que tratamos el miércoles pasado en ocasión del psicópata que mató a Lámbar. Entonces, a mí me da mucha pena que el profesional que haya escrito este informe no tenga los cojones, si es hombre, y los ovarios es mujer, de poner que Hernán Calderón... ¿Argandoña? Argandoña tiene un trastorno antisocial de la personalidad de libro. Absolutamente de libro.